Los saludos de este video son para Tocatona, la bebé Sisi, yo, y por último It's Tocale. Si quieres un saludo, tú también no dudes en pedírmelo en los comentarios y ahora sí empecemos con este video. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¿Qué? No sé, nunca esperé enseñarles esto, pero por fin, ahora llegó el día, les voy a presentar. Mi mamá es la de que tiene una sudadera o polera rosada, no sé cómo le digan. Mi papá es obviamente el de cabello negro, el único chico que hay. Yo obviamente la del cabello pintado y la chiquitina, ¿saben qué? Es mi hermana Alexa. Así que bueno, como ven ya estamos a punto de aterrizar en Cancún, ya hemos aterrizado. Y pues como me da mucho miedo las alturas y las turbulencias y todo lo que tenga que ver con volar, pues estaba súper nerviosa. Pero bueno, ya hemos aterrizado acá en Cancún. Mi mamá acá tiene una botellita con agua que ella siempre se lleva su agüita. Acá ya cada una ha bajado sus maletas. Yo estaba con mi teléfono porque ese día, o sea, estaba súper emocionada. Quería tomarme un montón de fotos porque era la primera vez que iba a ir así como que a otro país. Así que bueno, acá estamos viendo cosas de adultos, ¿ok? Aquí estamos viendo los boletos. Y ahora acá pues teníamos como una especie de camioneta, algo así de la agencia del hotel que pues nos va a llevar hasta el hotel. Así que bueno, cada uno se va a sentar en un asiento. Yo me senté acá atrás con mi hermana, mi papá y mamá adelante. Y después de unos 30 minutos aproximadamente en auto porque sí estaba un poco lejos del hotel del aeropuerto. Pero bueno, ahora llegó la mejor parte y es que ahora no vamos a ir a hospedar al hotel que hemos reservado. Así que bueno, estamos yendo ya para la entrada. Aquí vino un amable señoripo y nos dijo que colocáramos nuestras maletas. Era la primera vez que veía como esas cositas que se llevaban las maletas porque en mi país no hay. Para los que sepan, no hay en mi país. Nunca he visto de esos y primera vez que veía y vi que el señor se las llevó. Entonces yo, oh my god, me quedé toda impresionada. Así que mientras mi papá hacía lo del papeleo, de la llave y todo eso, estábamos acá esperando todas las chicas. Mi papá le dieron la llave de la habitación. Que bueno, para esa vez era una llave, pues era como una tarjeta, ¿no? Pero en esta ocasión ya que quiero hacer como el hotel así sencillito, pues vamos a coger una llave de verdad. Ahora vamos a subir hacia el ascensor, hacia nuestras habitaciones. Yo me acuerdo que era el piso 2, si es que no me equivoco, así que estábamos súper cerca. Así que bueno, ya que estamos aquí, vamos a abrir la llave de la habitación. ¡Ay! Ya que estamos en el cuarto 100% real, no fea, y parte del hotel de Tocabocca, o sea, no lo ven, es 100% real. Y bueno, dejamos acá las maletas todas ahí tiradas. Ya que bueno, el viaje fue algo pesado. Bueno, ni tanto. El viaje es de una hora, o sea, una hora y media más o menos de Ciudad de México hasta Cancún. No fue tan pesado, así que bueno, acá mi papá se cambió de ropa y tomó un poco de su botella de agua que tenía. Ahí por el momento nosotras nos vamos a poner una ropa súper cómoda. Bueno, más bien dicho mi mamá, aunque mi mamá no es de usar top, pero bueno, yo se le puse ese porque le queda muy bonito a su personaje. Ahora bueno, mi mamá y mi hermana se salieron a visitar todo el hotel. Y yo no, bueno, yo no fui con ellas, recuerdo que todavía me faltaba un video porque no subía como que creo que una semana entera video. Así que bueno, ellas se salieron, se fueron hasta que llegaron a la piscina principal de todo el hotel y wow, se les hizo muy bonita la piscina. Sí, yo sé que ustedes la ven acá toda horrible la piscina, pero bueno, en Cancún se veía mucho mejor, se vio el agua súper cristalina. Así que se emocionaron muchísimo porque nunca me han visto una piscina así, así que mi papá le pareció buena idea de ir a la piscina. Así que obviamente sí vamos a ir a la piscina, mi papá se tiene que mandar su traje de baño, se puso su traje de baño. Y bueno, pues para aprovechar el día vamos a pasar todo el día ahí en la piscina para conocer porque el hotel hasta tenía tiendas, pero eso ya creo que no me va a alcanzar porque el video sería muy, muy largo. Pero bueno, ahora mi hermana que se puso sus lentes de bucear o para nadar, mejor dicho, ahora voy a dejar mi tablet para que vayamos todos juntos pues a la piscina. Me puse mi traje de baño, cogí mi teléfono para tomar muchísimas fotos porque la verdad que estaba súper emocionada. Tome mi toalla también. Ah, cierto, le faltó acá ponerse su traje de baño. Ok, creo que este es traje de baño, pero bueno, le voy a poner este moradito a mi hermana por el momento. Acá voy a meter su soda y está todo listo en su maleta. Y listo, ya que tenemos ahora sí todo listo, tomamos nuestras cosas y ahora sí nos vamos a ir para la piscina principal que era súper enorme. Yo sé que ustedes acá todas la ven toda chiquita y media apachurrada porque también faltan asientos y eso es que era una piscina enorme, ¿no se imagina? Hasta tenía un puente, pero bueno, el puente lo reemplacé por esta cosa de madera. Ustedes imagínense ya habitaciones, bueno, las habitaciones de los buces por todos lados y al centro estaba pues la piscina. Bueno, acá nos dio muchísimo calor y muchísima hambre, así que le pedimos a nuestro papá para que nos traiga algo de comer mientras que estamos acá en la piscina. Él le pareció una súper buena idea, así que bueno, nos dijo que nos quedáramos ahí, que ahorita él regresaba con comida y bueno, acá se me pasó una escena a cortar. Mejor dicho, no se grabó una escena que iba a ser creo que el video un poquito más largo, pero bueno, la cosa es de que había una cola enorme y mi papá por eso estaba demorando a entrar la comida y este señor hacía este como pollito bróster o no sé cómo decirle, pollito como barbecue con papitas fritas y la verdad que era, uy, eso yo me lo podía comer creo que todos los días hasta que un día cuando estábamos en el hotel me aburrió ya de comer tanto de eso porque sí, obviamente, si comes algo muy seguido, obviamente te va a aburrir a los días. Bueno, acá mi papá pidió como una porcina de papas aparte y acá pollo para nosotras y para que nos empezamos a dividir todas las partes del pollo. Ok, eso sonó como un poco de cavernícolas, no sé, bueno, ya acá nos salimos de la piscina con mi hermana porque no estaba permitido comer ni beber nada en la misma piscina, así que bueno, nos tuvimos que sentar acá en las sillas, acá las hamacas estas de playa. Y ahora sí, llegó la hora de comer nuestro pollito. Después de comer todo nuestro pollito y nuestras papitas, bueno, mi mamá ya se salió de la piscina junto con mi hermana, mi papá dejó de tomar sol, estuve yo un rato ya, me aburrí un poco de estar en el teléfono Bueno, así que decidimos todos irnos pues a comer, a almorzar. Eventualmente la parte del almuerzo no va a ser como específicamente fue en Cancún porque sería un poco grande y un poco pesado de construir porque la verdad yo podría construirlo pero eso sí sería muy enorme, el restaurante era precioso, era enorme, era gigante. Así que vamos a tener que utilizar el restaurante del hotel del primer piso, ya saben a qué hotel me refiero. Así que bueno, yo me cambié de ropa porque, bueno, no me bañé, luego me voy a duchar porque después de todo el día y todo eso normalmente yo me ducho. Así que bueno, mi papá también se puso una ropa más tranquila. Y mi papá, uy, mi papá en todo el viaje está... Bueno, mi papá no todo el viaje tomó agua, a veces no, pero bueno, no sé por qué hago que cada rato que se viste toma un sorbito de agua. Acá mi hermana no quería pues bañarse porque dijimos que luego se iba a bañar, no quería. Pero bueno, ahora se puso feliz porque vamos a ir a comer todos juntos. Así que bueno, yo estaba súper emocionada porque la verdad había un montón de variedad de comida. Había pastas, pescado, había una zona hasta mexicana, otra italiana. Hasta había zona peruana, pueden creerlo, pero bueno, la zona peruana lamentablemente acá no la voy a incluir. Y bueno, ahora lo que está pidiendo pues mi papá no es exactamente lo que pidió esa vez, pero bueno, vamos a tener que escoger de acá del pequeño menú que tenemos por el momento. Así que bueno, voy a hacer la comida similar a la que yo comí los primeros días. Me acuerdo que me serví una pasta, pero era una pasta con salsa blanca. Por esta vez le voy a poner salsa roja, aunque no me gustan mucho los espaguetis con carne. Pero bueno, a mi hermana también le voy a poner pasta porque ella comió casi algo parecido que yo. Siempre como que tenemos gustos similares, así que comimos lo mismo ese día. Y a mi mamá por esta vez, bueno, ella sí se pidió maícito porque a ella le gusta ese maíz que es como dulce. Así que por esta vez le vamos a poner un huevo frito con pollo. Y ahora sí ya nos vamos a ir a sentar todos acá a la mesa para comer. Después de unas cuantas horas y cuando bueno, ya bajó un poco el sol, ya eran como 4 o 5 de la tarde, decidimos yo y mamá salir juntitas. Y bueno, pues nos sentamos como en unas bancas, caminamos bastante hasta llegar acá a unas hamacas o no sé cómo decirlo, de playa. Y al frentito, nomás acá al costadito estaba el mar. Y aquí me puse a recoger caracolas y me asusté con una gaviota horrible, de verdad. Bueno, no me acuerdo mucho cómo fue, pero yo me choqué esa vez. Y como ven casi todo el viaje, no solté el celular porque de verdad quería tomarle foto a todo. Quería recordar bien el viaje. Y por otro lado, mi mamá estaba que se echaba demasiado bloqueador porque somos de una piel súper delicada. Mi mamá intentó dormir, cerró los ojitos. Mientras tanto yo empecé a tomarme fotos acá en el celular. Al rato que ya nos despertamos y todo, bueno, no nos despertamos, mi mamá se despertó. Pues acá nos vinimos hacia donde estaba mi papá, acá en la piscina. Estuvimos acá hasta que anocheció rápidamente, como ven, todo estaba oscuro. Digamos que en el hotel faltaba un poco de iluminación, como acá faltaba. Pero bueno, ya mi hermana estaba un poco molesta porque no se quería ir de la piscina. Todavía quería quedarse un rato más. Pero le dijimos que no porque ya era demasiado tarde y podía hacer mucho frío, se podía resfriar. Así que pues ya nos regresamos para las habitaciones. Acá pues mi hermana ya se terminó de duchar, se echó su champú, su esponjita y todo. Y ahora sí, ya estaba lista ya para irse a dormir. Obviamente yo también me voy a duchar. Sé que es un poco tarde, a mí no me gusta bañarme tanto así de noche, más de día. Pero bueno, por esta vez nomás, ya que hace bastante calor. A diferencia de Perú porque normalmente hace sol y luego hace frío. Pero bueno, por esta vez todo el rato hace calor, así que yo felizmente acá no hubo tanto frío como siempre. Porque a mí no me gusta bañarme así cuando hace mucho frío. Me puse una ropita cómoda, aunque no soy de usar top, ustedes ya lo saben. Pero bueno, aún así ya estaba lista ya para irme a dormir. Y ahora sí, era momento de irnos a dormir. Había una cama o un sofá cama, no sé cómo se le diga. Así que bueno, mi papá va a dormir ahí. Mientras que yo y mamá vamos a estar durmiendo todas acá las chicas juntas en una cama de tres. Sé que se ha apretado, pero bueno, era muy cómodo. En la vida real se ve más cómoda. Pero bueno, hasta acá el video de hoy, pollitos. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like y también suscríbanse al canal. Y muchísimas gracias por ver este video. Los amo muchísimo. ¡Hasta luego!